Regalo envenenado en proyecto de reelección presidencial. La senadora Isabel Zuleta impulsora en el proyecto de reelección presidencial. Regalo envenenado. Se le preguntó a un veterano dirigente del Centro Democrático su opinión en torno a que el pacto histórico en el proyecto de resurrección de la reelección presidencial que viene impulsando la senadora Isabel Zuleta les estaba abriendo esa posibilidad no solo al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, sino a otros exmandatarios como Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos, César Gaviria o Andrés Pastrana. Ese es un regalo envenenado. Como también lo es querer plantear que los gobernadores alcaldes puedan buscar un segundo periodo consecutivo. El petrismo considera al resto del país político muy ingenuo para no percatarse de esa trampa. O el petrismo es el que peca por su suprema ingenuidad, precisó la fuente consultada. Cartera presidencial. En los corillos políticos del Congreso se comenta que cambio radical se ha convertido en una de las mayores canteras de posibles aspirantes presidenciales para el 2026. Obviamente el listado es encabezado por el jefe natural de ese partido y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien se asegura, ya puede anotar como seguro competidor en la contienda proselitista por la sucesión de Gustavo Petro en la Casa de Nari. Sin embargo, en los últimos meses se está empezando a sonar el nombre del senador David Luna, aunque hay quienes lo ven más para aspirar a la alcaldía de Bogotá en los comicios de octubre de 2027. A ellos se sumaría otro nombre que pasó por las torres de cambio, el del ex senador Rory Golara. Pesos pesados. En los círculos académicos se asegura que en la puja por la rectoría de la Universidad de Rosario hay varios pesos pesados, incluyendo ex ministros y otras personalidades del primer nivel. El cargo, como se recuerda, está vacante desde abril pasado cuando en la conciliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario determinó la desvinculación de José Alejandro Cheyne García y designó como rector encargado al vicerector Gustavo Quintero Hernández. Desde entonces, comenzó un complejo proceso para la escogencia en la cabeza de una de las más antiguas e importantes universidades del país. La última noticia alrededor de este proceso se dio el pasado lunes cuando el llamado Colegio Lector de Rector, conformado por los conciliarios y los colegiales de número, indicó que el domingo 25 de agosto finalizó la fase de postulación de candidato. Fueron 34 personas en total, 9 mujeres y 25 hombres. La baraja se mantiene bajo absoluta reserva. Estas candidaturas, de acuerdo con el Colegio Electoral, serán consideradas en igualdad de condiciones, independientemente del número de postulaciones que haya recibido cada candidato. De acuerdo con la metodología de elección, ahora se entró en la etapa de análisis riguroso de todas las hojas de vía postuladas, con base en el perfil que se está buscando de rector o rectora. Luego se seleccionarán los candidatos que serán entrevistados para posteriormente definir los finalistas que serán convocados a la fase última de elección pública. De cara a las entrevistas, invitó al estudiantado a formular preguntas a los postulados a través del sitio web del Colegio Electoral, plazo que venció precisamente anoche a las 11 y 59 de la noche.